Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Como dice la canción, mi querida chiquillo, entre las viñas te habla tu maestro. Sí, González, ¿cómo estás, chiquillo? Muy bien, muy contenta, maestro. Qué bueno que ahora sí alcanza a llegar con nosotros. Sí alcanza a llegar y, ¿sabes qué? Para contarte rapidito dos historias, dos casos tremendos de la vida real. Primero están dos amigos practicando. Y le dice un amigo al otro, oh, dice, hace cinco años en las vacaciones de Cancún, mi esposa se embarazó. Hace dos años en las vacaciones de Italia, que se embarazó otra vez mi esposa. Y el amigo le pregunta, órale, ¿y este año qué vas a hacer? El tipo se queda pensando y le dice, no, pues este año sí la voy a acompañar mejor a las vacaciones. ¡Ay! ¡Ay, qué tremendo! Para que no lo hagan dejando, pues sí, también que lo hagan, pues sí, el que tiene tienda, que la atienda y si no, pues que la venda, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí, ya tiene esto, dice el dicho. Ya ves que es tremendo, pero mira, estaba más, más acá de punta del borrachito que se murió. Estaba muy borracho, entonces se cruzó en la carretera, lo atropella un carro y se va al infierno. ¡Ay! ¡Ay, muy cruel, muy cruel, sí, claro, pero era muy que por ocho, pues no soltaba acá el pomo, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que ya el borrachito, ya sabe, llegando al infierno, lo recibe el diablo. ¡Ay, imagínate el diablo así, ya sabe! ¡Qué miedo! Como lo conocemos, porque el diablo es como el Sancho, ¿sabías, no? No, ¿cómo? El diablo es como el Sancho porque nadie lo ha visto, pero sí existe. ¡Ay! Exactamente. Ya se le aparece el diablo y el borrachito en lugar de tenerle miedo al diablo. Fíjate lo que es cuando la gente está alcoolizada, se le queda viendo el borrachito y le dices, ¿qué? ¿Son tan las mujeres? ¡Ah! Así le preguntan, ¿tán las mujeres? ¡Ay! ¡Énico! El diablo sorprendido, muy molesto, el diablo se le queda menos, se le prende los ojos así rojos, ¡aquí no hay mujeres! Y el borrachito se le queda viendo, levanta, porque era grande el diablo, levanta la cabeza para arriba del borrachito y dice, ¡qué, ya tengo esos cuernos, se los ganaste en una rifa, ¿o qué? ¡Oh! ¡Eh, mamuco! ¡Oye! Hasta mañana. ¡Hay varias que están los cuernos y no se los denuden! Hasta mañana, cuídense mucho, bajamileros y cabomileros. ¡Ay, cabomileros! Hasta mañana. ¡Hola! Hasta mañana. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo bien rápido. Hasta mañana, maestro, y hasta mañana también ustedes, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Desde algún punto de cabo... ¡Ah, sí, mañana, mausia! Mañana voy a ir con ustedes. Me voy a pegar para poner las calcas también. Parece perfecto, maestro, que nos acompañe. Escucha Las Gruperonas. De lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. Por Cabo Mil Radio. 96.3 Siempre contigo.